Me alucinamos gente en abrazo ¿A quién? No, no, no. ¿A quién le gusta el tema? La fe, muna. ¿Vana mujer? Sí. Levantale. Dale, te lo hiciste el tema, boludo, dale. ¿A tu ex? Dale, poné el tema. ¡A tu ex! ¡Poné el tema! ¡Poné el tema! Dale. ¡Dale! ¡Tengo buen asoporto! ¡Uno! ¡Encalla, dale! Así. Eso, un tronco, boludo. Dale. ¿Dale? Mira, ¿qué idea hay? Tronco, boludo, boludo. ¡Dale! 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 ¡Diez más detrás! ¡Dale! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! Esto es otro. La verdad. ¡No tengo bolsa! 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 ¡No tengo bolsa!